...unidad, las galitas del objeto de la licitación que estaba en su área habían sido diseñadas en cuanto a su estructura por un departamento personal del propio municipio, por el Departamento de Proyectos y Obras. ¿No le sugirió a usted, al Intendente, que sigan, o al menos que la iban a hacer? O sea, no con el municipio se arrepientase el fototipo diseñado por el área que estaba por su órgano. A partir de la decisión, digamos, lo insisto, no estuve más tarde en este tema. En el momento, obviamente, el departamento de Proyectos y Obras había elaborado una propuesta, para el proyecto, para el tal, para el área, más que eso, no puedo decir, porque, digamos, no para el técnico, por eso lo consideramos. Entiendo. Bueno, sí, podría, bueno, me contesta que no, podría dar un consejo de los técnicos, porque después hay otra cuestión que tiene que ver con la estructura del diseño y sí con el control de obra. Supongamos que cualquier consejo de atrás decidió construir una gavita. El control de obra sigue siendo suyo. Eso es indelegable, porque es espacio público. La pregunta concreta es si ustedes controlaron la ejecución de la obra. ¿Quién lo hizo? Nosotros no controlamos la ejecución de la obra, pero porque fue hecha, digamos, fuera de esto que yo... ¿Pero a ver? Está bien. Ciento, ciento, pero a cualquier obra que se realiza la ley pública debe pasar por la aprobación. Debe pasar por la aprobación. Pero pongamos un ejemplo, mañana mismo yo construyo una gavita. Usted tiene que controlar la obra porque estaba, está dentro del espacio público. En el momento de que estamos en el conocimiento, no va a ser. ¿Sabe por qué le digo eso también? Porque el secretario Marisco dijo que, textualmente, usted siempre ha controlado la obra a través de la delegación. Por eso el tema dice que no. Está bien. Notó una inconsistencia en eso. Me parece importante. ¿Sabe por qué, Manrique? Porque, por eso, sí está bajo el área suya. Independientemente de la decisión, que uno puede ser, yo creo que es opinable, yo creo que es una decisión localmente desacertada, pero en el control de la obra. Eso es indeligable del Estado. Y el otro tema que también es fundamental es la estructura de la gavita, porque si hubiese ocurrido algún evento que no pasó, la responsabilidad terminaba siendo de su...